Hola muchachos, bienvenidos a su segundo video. En el cual estamos trabajando Java Server Faces con la ayuda de la librería de Prime Faces. En este video vamos hoy a manejar toda la parte de encriptación y desencriptado, tanto de los datos básicos que se envían a la cadena de conexión, como la creación de las tablas de usuario y perfil, para asimismo determinar cómo se hace el login en nuestro tercer video posteriormente. Vamos a hacer unas pruebas para conocer cómo se encripta, cómo se desencripta y cómo podemos traer a través de nuestra cadena de conexión JDBC los datos de la base de datos. Hacemos una pequeña prueba para identificar si tenemos conexión o no. Entonces vamos a la hora y comencemos. Bien muchachos, nos encontramos en el entorno de desarrollo NetBeans. Recuerden que vamos a trabajar en NetBeans 8.1, el JDK es el 7 y vamos a trabajar con nuestra librería de Prime Faces. Como primera medida, recordar que yo les voy a facilitar para nuestro proyecto la librería de conector JDBC, Postgres, nuestra librería Prime Faces, unos temas para intercambiar la apariencia o el look and feel que llaman, de nuestra aplicación, JDK 1.7, nuestro servidor Clash Free Server 4.1.1. ¿Cómo comenzamos a crear nuestro proyecto web? Entonces básicamente lo que hacemos es ir a Archivo, Proyecto Nuevo. Vamos a buscar Java Web y Web Application. Y le damos Siguiente. Aquí vamos a colocarle un nombre. Mantengamos un nombre en mayúscula como para identificar que ese es como el padre de todo el proyecto. Entonces podemos decir acá ejemplo, vamos a llamar esto. Y le damos Siguiente. Muy importante las opciones que hay acá, que nuestro Clash Free Server sea 4.1.1 y nuestro Java EE sea de tipo 7. Listo, tengan muy presentes estos dos valores para no equivocarnos. Damos Siguiente. Y acá es donde viene lo interesante. Recuerden que en Java hay muchas maneras de trabajar con frameworks que se puedan darnos facilidades de funcionalidades o de componentes. Tenemos Spring, tenemos Java Server Faces, Struts y Hibernate. En este caso vamos a escoger Java Server Faces. Lo vamos a chulear. Y él inmediatamente nos recomienda una librería del servidor. Aquí está ya Server Faces 2.2. Esa es con la cual vamos a trabajar. En la parte de configuración no vamos a trabajar la URL de los patrones direccionados hacia Faces. Sino que vamos a trabajar de la siguiente manera. Asterisco. Xhtml. Uy, pero es minúscula. Xhtml. Para que él reconozca que lo que va a renderizar va a ser todo lo que esté en el asterisco .xhtml. Y en lenguaje preferido lo dejamos faceless. En este caso vamos a trabajar faceless no jsp. Listo. Estos componentes que acá hay Faces, Refresh y Prime Faces para poderlos crear desde cero. Lo dejamos quieto porque nosotros le vamos a pasar la librería directamente. Le damos a terminar y él va a crear el proyecto. Tan pronto lo cree, él nos va a abrir una página que es el index. Este es el archivo xhtml que él va a crear por defecto para poder renderizar y mostrarlo en cualquier explorador. Si nosotros vamos acá al ejemplo, mira las librerías que tenemos. Los archivos de configuración y el index que estábamos hablando. Bien, entonces primer paso fuera de crear el proyecto es agregar las librerías de dependencia que vamos a trabajar acá. Entonces vamos a darle clic derecho, agregar archivo y pues acá están ya predefinidas Poder, Prime Faces, South Street que es un tema y Sunny que es otro tema importante ahí que vamos a trabajar más adelante. Ahí ya está nuestro primer paso. Como segundo paso vamos a crear estos tres componentes, estos tres paquetes. El uno es el bins, el otro es el de configuración de la base de datos y el otro son unas utilidades que son las librerías para encriptar y desencriptar la información, para darle un toque de seguridad, el time para configurar la hora y fecha como la vamos a manejar dentro de nuestro aplicativo y útil que es para pasarle todos los parámetros que vienen del conf. Para hacer la conexión a la base de datos. En bins vamos a hacer por ahora la cadena de conexión al motor Postgres y un archivo de prueba para encriptar y desencriptar la información y que se den cuenta cómo funciona. Ahora, listo, entonces vamos a ir al source package. Ah bueno, antes que nada es bueno renderizar y ejecutar este archivo, todo el proyecto de ejemplo para ver si está funcionando bien nuestro servidor Flashfish. Entonces lo que va a hacer es que va a empaquetar todos los valores, va a llamar el puerto conexión, va a habilitar el Flashfish, va a pasarle todos los componentes, renderiza el XML y debería mostrarnos en nuestro explorador la opción de Hola Mundo. Sería como nuestra ola inicial que vamos a ver. Entonces esperemos que lo esté renderizando. Lo está desplegando. Él se demora la primera vez un momento pero ya él después funciona mucho más rápido. Miren, aquí está. Hello from Facelets. Quiere decir que si en el puerto 8080 él está corriendo nuestro proyecto directamente a nuestro localhost. Entonces quiere decir que nuestro proyecto está funcionando correctamente. Lo vamos a cerrar y vamos a continuar entonces con la creación en el source package de los tres paquetes que necesitamos. Entonces vamos con el primer paquete, el más importante, en nuestro paquete de útil. Nuestro paquete de útil va a tener las siguientes clases. Va a tener una clase AES, una clase SHA, que esto es para encriptar y desencriptar la contraseña de la base de datos. Y los datos de URL, de esquema o base de datos que vamos a utilizar, usuario y password, todos van a ir encriptados a la base de datos a la hora de establecer la conexión. Esto nos da una seguridad para prevenir inyecciones de SQL y que sea más complicado para algún hacker que nos pueda entrar por la parte, por la capa del modelo o de la base de datos. ¿Listo? Entonces vamos a crear nuestra primera clase, clic derecho, java class y esta clase se va a llamar AES, que va a ser la que vamos a utilizar inicialmente. Nos va a crear una clase AES sencilla para no demorarnos tanto y como esta es una clase prefabricada la voy a explicar y la voy a pasar a la que vamos a trabajar. Lo que está haciendo es determinando una variable tipo string estático para reconocer este patrón o esta clase que se va a llamar AES. Y él lo que hace es que en un arreglo va a colocar unas letras o unos valores y lo que va a hacer es que va a recibir ese algoritmo o lo que venga directamente a ese método y lo va a encriptar. Él lo va a encriptar y va a devolver el valor encriptado en una cadena de string una tras otra. Entonces son varios caracteres que están codificados. Y este método lo que hace es lo mismo, recibir pero desencriptar la información y devolverlo de tal manera. Básicamente eso es lo que hace esta clase AES. Entonces esto ya viene por defecto, esto ya se utiliza constantemente. Lo que voy a hacer es copiarla y la voy a dejar en nuestro proyecto principal. Hay unos import de tipo de seguridad y criptografía que maneja Java. Hay que hacer los import y básicamente queda lista nuestra clase AES. Muy bien. Él inmediatamente si ustedes se dan cuenta abajo empieza como a desplegar. Siguiente clase va a ser una clase SHA. La clase SHA es un nivel más alto de encriptación. Entonces vamos a colocarlo acá en mayúscula. Nuestra clase SHA vamos a abrirla en otro proyecto. Nuestra clase SHA lo que hace es recibir todos los tipos de parámetros que hay o opciones de encriptación. Y lo que hace es recibir también un dato. Tomarlo y devolverlo con la encriptación correspondiente. Vamos a copiarlo. Apegarlo acá y hacemos los import. Bien. Perfecto. Estos archivos se los voy a compartir para que ustedes no le gasten tanto tiempo a esto. Sino más bien entender cómo lo podemos utilizar. Seguimos con una clase TIME. Un clase TIME que es muy importante para hacer unas cuestiones con las fechas muy importantes. Como restar fechas, sumar fechas. Lo que hace es descomponer la fecha en enteros a través del calendario gregoriano. Y así mismo yo voy pasando día, mes, año, hora, minuto y segundo. Y así es como él utiliza todas las opciones para convertir la fecha a stream. Para guardarla en el formato local. Básicamente son funciones que nos permiten eso. Y una función específica que nos va a servir para el control del usuario. Es para saber que si él se demora más de tres días en ingresar a la plataforma. Se puede pasar a inactividad el usuario. Entonces para eso es esta clase completa. Que tiene la opción de tiempo. También la vamos a tomar toda. Y la vamos a pasar a nuestro proyecto nuevo que estamos utilizando. Y hacemos el import. Guardamos y cerramos. Listo. Muy bien. Hasta ahora nuestras clases de encriptación. Y lo más importante. Tenemos pendiente la clase útil. Que es donde están todos los parámetros que le vamos a pasar. Entonces a nuestra base de datos para conectarnos. Pero antes de eso. Vamos a crear nuestros paquetes de beans y de conf. Entonces vamos a darle acá. Clic derecho. Nuevo. Vamos a darle beans. Y en beans. Hay dos archivos muy relevantes que tenemos que crear. Uno es nuestra cadena de conexión Postgres. Y donde la vamos a ejecutar. Entonces vamos a crear nuestra clase. Que se va a llamar Postgres. Bien. Y a través de esa clase Postgres. Vamos a empezar a construir nuestra conexión a la base de datos. Listo. Que es lo que necesitamos siempre a la hora de conectar una base de datos. Necesitamos. De tipo estático. En este caso. Necesitamos la URL. Que es la URL. Es la dirección completa hacia donde yo quiero conectarme. Es decir. El JDBC. HTTP. Localhost. Slash. Conécteme a tal base de datos. Eso es lo que hace la URL. Necesitamos también otro parámetro. Otro parámetro que se va a llamar el usuario. El user. Y otro parámetro que es el comúnmente utilizado. De tipo string. Que se va a llamar el password. Bien. Muy importante esos tres para trabajar. A partir de ahí. Lo que yo tengo que hacer. Es de tipo private. Y de tipo estático. Eso quiere decir que siempre va a mantener fijo. Pero privado para esa clase. Esa conexión. Vamos a utilizar. De tipo connection. Y vamos a traer un objeto. Que va a traer nuestra conexión. O que va a almacenar nuestra conexión constantemente. Y lo vamos a dejar de tipo nulo. Vamos a hacer el import. Recuerden que el import tiene que ser. Java SQL Connection. Que es el que normalmente se utiliza. Hacemos la creación de un método constructor. Clic derecho. Insertar código. Método constructor. Lo dejamos vacío. Lo que va a hacer ese método constructor. Es inicializar todo lo que hay en nuestra clase. Y después de eso. Vamos a crear un método. En el cual. Vamos a llamar nuestra conexión. A partir de los datos. Que vamos a crear. En la clase útil. Entonces lo que hacemos. Es decirle. Static. Vamos a crear. Un método de tipo connection. Y se va a llamar también. Connection. Abrimos. Cerramos. Y. Abrimos las llaves. Y ya no. Los corchetes. En este caso. Vamos a utilizar. Una estructura. Muy importante. Dentro de Java. Que es el try cache. Recuerden que el try cache. Lo que hace es. Ejecutar algo. Sea un objeto. Sea una búsqueda. Una inserción. Lo que necesitamos hacer. Y en caso. De que él encuentre un error. Él lo captura en el cache. Aquí vamos a. Llamar nuestra clase útil. Que es la que le vamos a pasar. Los parámetros de conexión. Ahorita la vamos a crear. Cuando podamos encriptar. Contraseñas y demás. Bien. Por eso nos va a aparecer. Ese error. Porque él no va a saber. Que clase es la que estamos utilizando. Y a la vez. Vamos a llamar. Ese objeto con. Que va a tener esas propiedades. De útil. Y le vamos a decir. Que por favor. Nos llame. Con get db. db. Properties. Unas propiedades exclusivas. Que vamos a encriptar. Properties. Correcto. Que vamos a utilizar. Todavía no lo va a. A llamar muy bien. Porque no hemos creado. Clase properties. Que son donde están las. Propiedades para conectarnos. A la base de datos. Ahora. Que hacemos. Vamos a llamar la url. Va a ser igual. A nuestra conexión. Punto url. Es decir. Que le estoy pasando. A unas variables fijas. Los datos de la conexión. Vamos a llamar con user. Vamos a llamar acá. Password. Bien. Y le vamos a pasar. La conexión. Y el password. Básicamente. Es lo que estamos haciendo. Y ahora. Finalmente. Lo que hacemos. Es hacer un condicional. Que me permita a mí. Determinar. Si hay conexión o no. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Decimos. If. La si. La conexión. Es nula. Entonces. ¿Qué vamos a hacer acá? Si la conexión es nula. La va a generar. Entonces. Vamos a llamar al class. Punto url. Que es. Para invocar el driver. Que maneja postgres. Y entre comillas dobles. Le vamos a decir. Org. Punto. Org. SQL. Punto. Driver. Le estoy llamando el driver. De la conexión. A la base de datos. Y finalmente. Le voy a decir. Que connection. La conexión. Va a ser igual. Al driver manager. Punto. Get connection. Y a get connection. ¿Qué le voy a pasar? Le voy a pasar. La url. Le voy a pasar. El user. Le voy a pasar. El password. Que son los datos. Que él necesita. Para poderse conectar. A la base de datos. En dado caso. Que esto no se puede hacer. Lo que podemos hacer. Dentro del cache. Es. Hacer un system. Punto. Opinln. Es decir. Que vote un error. Dos puntos. Y que ese error. En este caso. A mi me gusta dejar esto de x. Nosotros lo podemos renombrar. Nuestro error. Puede ser. Más. x. Para que nos llame. El error. Dado el caso. Y. Después de ese cache. Para terminar. Ese cierre de cache. Aquí. Por ser. Un método de tipo conexión. Vamos a volver. ¿Qué? Pues la conexión. A la base de datos. Bien. Ese es. Ese es el método. Completo. El cual. Va a estar. Recibiendo los parámetros. Para. Conectarse a la base de datos. Por ahora nos sale este error. Porque no hemos determinado. La clase útil. Ahora la vamos a realizar. Que es la que se va a conectar. Finalmente. Hay que crear un método. En el cual se haga. La desconexión. De la base de datos. Después de. Cuando queramos utilizarlo. Necesitamos desconectar. La base de datos. Entonces. Es un método estático. De tipo. De tipo void. O sea. De solo ejecución. En el cual. Lo que vamos a hacer es. Hacer otro. Try cache. Cache. Y lo que vamos a hacer. Es llamar la conexión. Conexión. Punto. Y la vamos a cerrar con close. Entonces cada vez que llamemos ese método. Lo que va a hacer es. Cerrar la conexión. Excepción. EX. Y. Lo que vamos a hacer al final ahí. Es hacer un. System.oprint.ln. Igual al de arriba. Donde nos muestra error. En caso de que no puedas conectar. La base de datos. Bien. Básicamente. Eso es. Nuestra cadena de conexión. Que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Vemos el método. De tipo connection. Estoy llamando una clase útil. Que ahora la vamos a crear. A esa clase útil. Le vamos a pasar unas propiedades. Que también tenemos que crearlas. Le pasamos el URL. El user. El password. Hacemos un if. Y si la conexión no existe. Llamo mi. Driver. Llamo la conexión. Le paso los tres parámetros de conexión. Y en caso de que no se pueda crear esa conexión. Pues va a botar un error. Si es exitoso. Devuelve la conexión para el trabajo. De nosotros. Bien. Finalmente. Un método. Tipo void. De ejecución. Donde vamos a desconectar. Cuando necesitemos. La base de datos. Listo. Entonces. Teniendo en cuenta ya. Este. Este archivo de conexión. Nos viene el otro archivo. ¿No? Que es el de útil. Entonces vamos a ir acá. A útil. Y vamos a crear una nueva clase. Que se va a llamar útil. Con un mayúscula. ¿Listo? Esta clase útil. Lo que va a hacer. Es recibir todos nuestros parámetros. ¿Cierto? Los va a determinar. Y va a crear el método de properties. El cual va a capturar las propiedades. Que ya vienen encriptadas. Y lo va a enviar a la base de datos. O sea que es muy importante este método. Para poder trabajar. ¿Qué es lo que necesitamos inicialmente? Necesitamos un public static final. De tipo stream. Y se va a llamar url. Y va a ser igual. ¿Verdad? Va a ser igual. A. La url que le va a pasar. Pero en minúscula. Bien. Vamos a hacer lo mismo. Con user. Password. Y recuerden. Y recuerden que para postgres. Se conoce. Como esquema. La misma base de datos. Entonces aquí no sería url. Sino que sería user. Aquí viene. User en minúscula. Aquí no sería url. Sino que sería password. Y aquí le pasamos el valor del password. Y aquí no sería url. Sino que sería esquema. Y le vamos a pasar acá. El esquema. Recuerden que el esquema. Es el mismo base de datos. Bien. Para poderle pasar esos valores así. Y que él pueda. Recogerlos y llevarlos. Hacia el otro archivo. Que es el archivo de postgres. Que en medio de todo. Él ya debería estar asociándolo. Vamos a ver. Si acá no me lo permite todavía. Miren. Añadir import a útil.util. Entonces yo lo añado ahí. Y él me va a generar un error en db properties. Porque no lo he creado todavía. Ya me importó el útil. Pero vamos con el db properties. Entonces. ¿Qué necesitamos fuera de esto? Necesitamos. Una variable de tipo public. Tipo string. Que va a ser el url. Una variable public. También de tipo string. Que va a ser el user. Una variable pública. De tipo string. Que va a ser el password. Y una variable igual. De tipo string. Que va a ser el esquema. Bien. Ahora. Vamos a crear el método. Que va a recibir las propiedades. Entonces. Public void. Get. Db. Properties. Properties. Abro. Cierro. Y para este. Caso. Vamos a agregarle unas excepciones. Para el control. Que es el yo exception. Y las excepciones. Entonces. Lo que hacemos es darle. Trows. Y o. Exception. Coma. Exception. Abro y cierro. Que son unas excepciones. Claves. Para el manejo. De los errores. Añadimos el import. Del yo exception. Recuerden que el yo exception. Es el como el padre. De las excepciones. Para cuando yo divido entre cero. Cuando hago problemas aritméticos. Cuando es nulo. Los valores que devuelve. Yo necesito que no sean nulos. Entonces. Para eso es. Listo. Vamos a determinar. Un objeto de tipo properties. Que va a ser igual a p. Igual a new properties. Que estamos instanciando el objeto. Con clic coma. Inmediatamente. Me va a pedir. Un import. De java útil. Que es el properties. Lo vamos a importar. Y vamos a utilizar. Una clase. Que es el input stream. Vamos a crear otro objeto. Que se va a llamar. Is. Vamos a llamarla. Clase. Util. Punto. Clás. Punto. Get. Resource. As. Stream. O sea. Tome ese recurso. Como un stream. ¿No? Básicamente. Es lo que le está pidiendo. Y él me pide. Una url. ¿Cuál es la url? Es la ubicación. Donde van a estar. Mis archivos. De. Encriptación. De conexión. De url. User. Password. Esquema. Los cuatro. Van a estar encriptados. Entonces. Lo necesita tomar. ¿Cómo lo llamamos? Punto. Punto. Slash. Va a ir en el paquete. Conf. Slash. DB. Se va a llamar. El archivo. Punto. Propertise. Así se va a llamar. El archivo. Y cerramos acá. Con punto y compra. Bien. Si me pide acá. El input stream. Vamos a hacer un. Input. Y cero errores. Perfecto. Inmediatamente. El archivo. Postgres. Vea. Ya quedó. Al día. Porque ya llamó acá. Junto con la conexión. Las propiedades. Estoy llamando las propiedades. Encriptadas. De conexión. A mi base de datos. Y le decimos. A nuestro objeto. Que es el que tiene las propiedades. Que por favor. Cargue. Load. Cargue que. Pues cargue eso que viene de entrada. Entonces vamos a decir. Me equivoco acá. Es load. Load is. Que cargue los valores de entrada. Y que por favor el is. Cuando termine de encargarlo. Lo cierre. Para que no quede ahí andando. Finalmente. Lo que hacemos. Es llamar nuestra url. Decirle que sea igual. A la encriptación. A es. En su método. De trip. Ya estoy diciéndole. Que por favor. Desencrypte. La url. Y llamo mi objeto. P. Que es el que tiene la url. Le digo. Get property. Y le paso la url. Básicamente. Eso es lo que estoy haciendo. Hago lo mismo. Para el usuario. El usuario. Va a ser igual. Al mismo. A es. Punto. Pero desencriptar. Otra vez. Llama mi objeto. P. Punto. Recuerden que el objeto. P. Es llamar las propiedades. O sea. Llámeme ese objeto. Que tiene el usuario. El password. El esquema. Y el localhost. Llámeme solo el usuario. Y le voy a decir. Get property. O sea. Tome la propiedad. Pero no el url. Sino el user. En este caso. Hacemos lo mismo. Con password. Va a ser igual. A es. Punto. Desencryptar. No le va a pasar esto. Llamo mi objeto. P. En su propiedad. Get property. Password. Y finalmente. Hago lo mismo. Con el esquema. Llamo mi esquema. Va a ser igual. A. A es. Punto. Desencryptar. Y le voy a pasar. P. Punto. Get property. Y le paso. Mi esquema. En mayúscula. Punto y coma. Bien. Esa es la manera. Más eficiente. De poder. Encriptar. Y desencriptar. Nuestra información. Básicamente. Es así. Como. Como lo estamos. Manejando. Aquí. Hay algo que me faltó. Que es que. Esta opción. Unión. El. Trow. Y o. Exception. Tal vez. Me pueda pedir. Que lo convierta. En trycash. Para que funcione. Mejor. Puede funcionar. Así. Como está. O. No es obligatorio. Como. Como considerarlo. Pero. Pues. Así. Lo podemos. Trabajar. Bien. Quedando. Nuestro archivo útil. Y nuestro archivo de cadena. De conexión. Que nos queda faltando. Lo que nos queda faltando. Es. Un archivo. Muy importante. Donde vamos a. Pues. Hacer. Toda nuestra. Encriptación. Donde van a quedar. Los resultados de la encriptación. Que es nuestro paquete. Entonces. Vamos a crear el paquete. Conf. Vamos a clic derecho. Java package. Y. Se va a llamar. Conf. En este caso. Y en Conf. Vamos a crear un archivo. Dándole clic derecho. Nuevo. Vamos a ir a. Otro. Y eso se va a encontrar. En la parte. De reporte. Report. Un archivo que se llama. Resource Bundle. Ese archivo. Report. Sale del plugin. De. Jasper Reports. Que es el reporteador. Por excelencia. Que tiene Java. Entonces. Tengo que pasar también. Esas librerías. Del reporteador. Para poderlo jalar de ahí. Entonces. Ese archivo. Resource Bundle. Se va a llamar. DB. Así como suena. Y el inmediatamente. Le genera las. Características. Y es un archivo. Que tiene. Unas llaves. Para poder. Conectarse. A la base de datos. Y el de una de enero. La opción de Properties. Este DB Properties. Es el que la clase útil. Empieza a llamar acá. Mire. Con la configuración. O sea. El DB Properties. Es lo que me va a guardar. Las encriptaciones. Como tal. Y él las va a traer. Con el input stream. A través de la clase útil. Y las va a llamar. Y las va a desencriptar. Todas. Se las pasa al usuario. A la URL. Al password. Y al esquema. Y lo envía. Al JDBC. Para que se conecte. Eso es lo que está haciendo. En pocas palabras. Listo. Finalmente. En Binks. Nos haría falta. Una clase. Que es la de prueba. Para poder encriptar. Y desencriptar. Pues. Todos esos datos. Vamos a colocarle igual. Se va a llamar. Prueba. Y en la clase prueba. Lo que vamos a tener. Es un método. Principal. Full static. By main. El cual. Va a tener un. Trows. Porque vamos a manejar. Unas excepciones. Bien. Y en este. Vamos a hacer. Nuestro primer try. Primer try. Con catch. Oh. Por Dios. No me está tomando. El catch. Try. Catch. Uy. Me equivoco otra vez. Bueno. No me está. No me está tomando. A ver. Es que. Él debe tomar. T. Ch. Listo. Estaba escribiendo mal. Bien. Entonces. Acá. ¿Qué necesitamos? Acá necesitamos. Una variable. Tipo stream. Esto se va a llamar. Palabra. Encriptada. Por ejemplo. Aquí vamos a llamar. A nuestra clase. A es. Y le vamos a decir. Que va a encriptar. Y que va a encriptar. Aquí es donde vamos a colocar. Un mensaje cualquiera. En este caso. Los parámetros. De la base de datos. Para que él nos pueda. Encriptar. Y con un. System. Punto. Outprintln. Vamos a mostrar. ¿Qué? Pues la palabra encriptada. ¿Cierto? Para que él nos diga. Cómo quedó la encriptación. En dado caso. Que él no encuentre eso. Puede decir. Que no lo puede hacer. Hace un. South. Donde vamos a. Traer un error. ¿Cierto? Y vamos a hacer un. Más. Llamamos el error. X. Básicamente. Y aquí en excepciones. Cuadro el error. En X. Para que quede igual. ¿Listo? Básicamente. Esa es. La opción. Ya teniendo en cuenta. Esta encriptación. De tipo ADES. Vamos a hacer. La desencriptación. Es exactamente. Lo mismo. Exactamente. Lo mismo. Pero entonces. Acá no se va a llamar. Palabra encriptada. Sino. De. Desencriptada. Le vamos a colocar. Que va a ser la misma. Que vamos a colocar aquí. Y aquí no es. ADES. Encrypt. Sino. ADES. Punto. De. Encrypt. ¿Listo? Y funciona. Exactamente. Igual. ¿Vale? Teniendo en cuenta esto. Entonces ya lo que nos queda es. Pasar. Mirar cuáles son los parámetros. De. Encryptación. Entonces vamos a crear aquí. En podres. Una nueva base de datos. Y una database. Esta base de datos. Se va a llamar Jim. El dueño de esto. O el usuario. Va a ser Postgres. Entonces vamos a crearla. Inmediatamente. Bien. Él está creando. Se demora un momento. Después de creada. Pues para agilizar acá. Terreno. Vamos a. Utilizar. De. Un trabajo previo. De una vez. Las dos tablas que necesitamos. Necesitamos una tabla que se llama. Perfil. Vamos a almacenar los perfiles de la persona. Vamos a copiar esto. Y vamos a crear ese perfil. Aquí en la base de datos Jim. Aquí en public. Vamos a abrir un SQL. Y creamos. Nuestra tabla. Jim. Perdón. Perfil. Con ID. Perfil. Nombre. Estado. Creado por. Fecha de creación. Actualizado. Fecha de actualización. La constrain de llave primaria. Y una opción para que siempre el dueño sea de podres. Vamos a ejecutar. Y OK. Bien. Finalmente otra tabla que necesitamos. Para este ejercicio. Es la tabla de usuario. Usuario está relacionado directamente con perfil. Vamos a ver. Se van a dar cuenta. Que están relacionados con llave foránea. Entonces selecciono Jim. Vamos a ingresar acá. Entonces el ID de la tabla de usuario. Mi ID. Perfil. Que es llave foránea. Nombre. Login. Password. Fecha de activación. Fecha de inactivación. Estado creado por. Fecha de creación. Actualizado por. Fecha de actualización. Mi llave primaria. Y mi llave foránea. Que no tiene acción. En update. Y en delete. Para que tengan en cuenta ahí. Inmediatamente. Ejecuto. Mi restricción. Y no hay problema. Listo. Si yo actualizo. Inmediatamente. En la base de datos. Ya está perfil. Y ya está usuario. Listo. Antes de seguir. Que voy a hacer. Voy a insertarle datos. Entonces vamos a darle clic derecho. Script. Y le doy insert. Entonces el ID me trae para poder insertar. Yo actualizado. Y fecha de actualización. No lo necesito. Porque voy a insertar. Entonces vamos a borrar esos campos inmediatamente. ¿Cierto? Eso no lo necesitamos. Necesitamos solo. Los primeros cinco campos. Lo mismo hacemos acá. Vamos a borrar. Los últimos dos parámetros que le pasa. Y la coma. ¿Cuál va a ser el ID de perfil? El ID va a ser uno. ¿Cuál va a ser el nombre que voy a pasarle? Pues se va a ser el administrador. Administrador. ¿Cuál va a ser el estado? Pues activo. ¿Quién lo creó? Funciona acá de Postgres. Current user para traer nuestro usuario. Y la fecha de creación. El famoso now. Igual que en MySQL. Ejecutamos. Y ya quedó nuestro query listo. Entonces ya insertamos un perfil. Vamos a darle ViewData de una vez. Y ya vemos que creó nuestro dato perfectamente. Listo. Teniendo ya estos datos. Lo primero es que nuestra base de datos se llama Jim. Entonces vamos a ver Jim. ¿Cómo se genera? Porque eso es lo que necesitamos revisar ahí. Con la encriptación. El cómo va a quedar. Entonces lo primero que le vamos a pasar es el esquema de la base de datos. Entonces vamos a darle acá Jim. Jim que es el nombre de la base de datos. Vamos a encriptarlo. Y lo primero que hago es comentar esta parte. Pues para que no se me ejecute porque no tengo necesidad. ¿Listo? Entonces vamos a darle clic derecho. Ejecutar archivo. El inmediatamente me genera la encriptación de mi esquema. O sea Jim equivale a ese valor. Entonces vamos a copiar. Vamos a ir acá a proyectos. DB Properties. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar acá numeral database esquema. O el esquema de la base de datos. Y le vamos a colocar acá esquema. Va a ser igual a esa encriptación. Ya tenemos en nuestras propiedades el esquema. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el password. Pero ojo con el password. Bueno el usuario y el password. Entonces primero vamos a hacer el user. Vamos a hacer el user. El user pero de la base de datos. Ojo con eso. Entonces nuestro usuario se llama ¿cómo? Se llama Postgres. Si ustedes vienen acá Postgres. El usuario mírelo. Aquí está Postgres. P-O-S-T-G-R-S. Postgres. Entonces vamos a ir acá y hacemos lo mismo. Vengo aquí. Le digo Postgres. Ese es nuestro usuario. Clic derecho. Ejecutar. Y él nos va a encriptar ese usuario también. Veanlo. Nuestro usuario Postgres equivale a esto. Vengo al archivo DB Properties. Properties y lo coloco. ¿Qué más nos hace falta? Numeral Password. Vamos a hacer el password. Ese es el password de la base de datos. Ojo con eso. Es el de la base de datos. No es el usuario para ingresar a la aplicación. Es el usuario de la base de datos. Y el password de la base de datos. Tengan en cuenta ese pedacito. Porque se pueden equivocar. Entonces ese password también lo vamos a encriptar. En el caso mío. El caso mío. Es una contraseña demasiado potente. 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Del 1 al 9. Entonces yo lo voy a ejecutar. Si ustedes no tienen password. Es bueno que tenga password su gestor de base de datos. Y aquí está mi encriptación. De. Mi password. Y al principio. Finalmente. Necesitamos algo que se llama. El database. Database. Hoy me salte. Database. Database. Database URL. Que es todo el tema. Extenso. Del JDBC. Entonces yo tengo por acá. En este predefinido. Mirarlo acá. Aquí. Hay que revisarlo. Con el archivo. Antiguo. Como es. Esa conexión. Y para mostrarles. Que devuelve. Cuando desencripta. Voy a tomar este. Voy a cerrar. Vamos a ir a nuestro archivo de prueba. Y ya no vamos a hacer. La encriptación todavía. Sino que vamos a. Desencryptar. Para que se den cuenta. Cómo funciona. Entonces. Lo que hago. Es pasarle acá. Toda mi cadena. Para que desencripte. Y. Le doy clic derecho. Ejecutar. Miren. Eso. Equivale. A conectarse a mi gimnasio. Toda esta línea. Si ve lo que me devuelve. El JDBC. Llama al driver de Podgres. Localhost. El puerto. Y el esquema. Entonces. Lo voy a tomar. Tal cual como está. Lo voy a llevar a Properties. Y voy a colocar ahí. URL. Y ahí está nuestro URL. Entonces. Siempre el orden es URL. El usuario. Esto va primero. Para que nos quede organizado. Bien orden. El usuario. El password. Y el esquema. Bien. Guardamos. Inmediatamente. Pues nos queda un archivo. Con las propiedades. Ya este no lo necesitamos. Un archivo con las propiedades. Y nosotros lo abrimos. Miren. Están todas las propiedades. Que son las que van a necesitar. La clase útil. Mirenlo acá. Llamando el recurso. Para poder. Desencriptar cada uno. Pasar nuestros cuatro parámetros. Y esos cuatro parámetros. Se le envían. A la cadena de conexión. Para que él establezca. El enlace allá. Él es el que comanda aquí. Que es lo que está haciendo. ¿Vale? Ya como para método de prueba. Entonces vamos a quitar acá. Este slash. Aquí. Y vamos a crear acá. Un método sencillo. Que nos permita pues. Que es probar realmente. Que es lo que está pasando. Si se está conectando. A la base de datos o no. Entonces para eso. Vamos a utilizar. Un try. Catch. Y en ese try. Catch. Vamos a llamar la conexión. Para probar la conexión. De tipo con. Va a ser igual. A postgres. A postgres. Punto. Connection. Que es nuestro método de conexión. Listo. Él me va a pedir acá. Una importación de la conexión. Vamos a importarla. Java SQL. Connection. Vamos a importarla. El statement. El statement. Que es uno de los. De los tres grandes. A la hora de insertar. Actualizar. Y eliminar. Él siempre llamó un método. En este caso. Es el create statement. Ups. Perdón. Create statement. Bien. Y ese create statement. Tenemos que hacer. La importación. También de la librería. Ese create statement. Bien asociado. Con un resource set. Que es el que me va a recorrer. En la base de datos. A partir de la conexión. Que le voy a pasar. Y va a ejecutar un query. Y ese query. Que va a hacer. Es un select. Asterisco. Ups. Perfil. Y va a llamar a perfil. Y va a traer de perfil. En este caso. El administrador. Vamos a importar el resource set. Revisemos que tenemos mal. El resource set. Reset. R.S. R.S. Igual a. S.T. Execute query. C. Asterisco. From perfil. A. Algo sencillo. Nos faltaban las comillas dobles. Porque es una. Es una string. Bien. Que nos quedaría. Recorrer los datos. Entonces. Mientras. Mientras que. El resource set. Tenga datos. En este caso. Next. Abre y cierro. Mientras existan datos. En la base de datos. Yo voy a hacer un system. Pultado. Println. Donde voy a llamar. Lo siguiente. R.S. Punto. GetIn. Y en ese getIn. Voy a llamar el nombre. De como está en la base de datos. ID. Perfil. Ese ID. Perfil. Lo vamos a concatenar. Pues más. Dos veces. Comilla doble. Más. Otra vez. R.S. Punto. Que es string. Para traer el valor string. Y aquí. Que vamos a traer. Vamos a traer el nombre. El perfil. Vamos a concatenar. Dos veces. Más. Otra vez. R.S. Punto. GetString. Y vamos a traer. Entre comillas. Dobles. El estado. Él inmediatamente. Ya lo reconoce. Dice que está. Correcto. Y en caso. De que encuentre error. Pues lo de siempre. Un system. Punto. Println. Para que nos. Erradique el error. Entonces. Básicamente. Lo vamos a ejecutar. Él tiene que hacer. La búsqueda. Y. Efectivamente. Hay conexión. A la base de datos. Excelente. Entonces. Este es nuestro primer paso. Para que. Podamos trabajar. En podcast. Con Java Server Faces. Y Prime Faces. Muy importante. Esta opción. Para que ustedes. Hagan la conexión. A la base de datos. Encripten la información. Y sea. Muy segura. ¿Listo? Entonces. Nos vemos en el tercer video. Muchas gracias.